Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí donde lo dejé la última vez. Llevo muchos días sin grabar, la verdad, desde hace 4 o 5 días que no juego. Básicamente porque no he estado en casa y sobre todo porque también he intentado hacer lo de Ternatus, que luego vi que era imposible conseguirlo Sine. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenía que hacer? A ver, que me lo digan aquí en esto. Tengo que ir al estadio, ¿no? Voy al estadio de Ciudad Puntera. A ver. El estadio, tengo que venir por acá. No, por ahí no. Tengo que venir hasta la placita. ¿Cómo están mis Pokémon? Curaditos. Vale. No he metido a Eternatus, claramente no lo he metido. Podría, ¿eh? Podría, pero no lo he hecho. Vale, por aquí. Patatín, patatán. A ver si no me vuelvo a chocar. Y vamos a darle. Compañeros. Ahí estamos. Vamos para allá. Turu, 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 turu. Ahí estamos. Vale, pues directos. Supongo que habrá algo de Turra. Un... A ver, espera. ¿Este qué me da? ¿Este me da ahora algo? Ah, vale. Ya lo había recogido. Viva Milu. Buf. Eh... Sé que tengo que guardar a León para Charizard. Pero... No sé. Tengo que... Supongo que tendrá a Grookey. Bueno, a la evolución de Grookey. Y tengo estos dos para... Matarle. ¿Vale? Y el resto no sé. Entonces, no sé si abrir con... Bisharp, con Tabri, con Jampier. Porque... Sé que... Eso los va a tener fijo. Porque si se quedó a Grookey y él... En el primero. Vamos a abrir con este. ¿Vale? Y... Y a ver qué... A ver qué pasa. Supongo que tendrá él también seis. Seis... Seis Pokémon. El campeón. Sería lo lógico. A por todas. Milu, Milu. Ánimo, Milu. Tú puedes. Y ahí vamos. Ahí vamos, chicos. Ahí vamos. Vale. Lionel. Lionel, con su gestito. ¿Eh? No le hemos hecho el baile previo. Es bastante más alto que nosotros, ¿o qué? Bueno, al final nosotros somos unos niños, como siempre. Ver el estadio tan lleno ya no me sorprende. Pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado. Imagino que todos están al tanto de la gran proeza que realizaste hace tres días. Saben que fuiste tú quien capturó a Eternatus y salvó a nuestra región. Uh, si me tengo que enfrentar con él, luego diría algo de Eternatus. No lo sé. Ante mí se alza el héroe que combatió junto a los Pokémon legendarios Zafián y Zamacenta. Qué mejor contrincante que para el campeón imbatible sume una victoria más. Igual se podía haber ido, como le he dado que no coger el taxi volador, igual se podía haber cogido e ir a tratar de capturar a Zafián en este caso. Has demostrado la gran fuerza que posees al alzarte como el más fuerte de los aspirantes. Te venceré y le mostraré a Galar la verdadera fuerza de su campeón. Vamos Milu, libremos un combate de los que hacen en época. Uno que marque un antes y un después de la historia de Galar. Prepárate, aquí llega el campeón. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Lionel, Lionel. Ahí, ahí. Caliéntate. ¿Me darán luego su capa? Estaría guay si le gano que me dé la capa. Uh, se la quita y todo. Y este psíquico... ¿Acer o qué? No me acuerdo, eh. Tengo la pre-evolución. Pero a este no. Vamos a hacerle... Yo creo que es psíquico a cero. Vamos a hacerle excavar. Ahí estamos. Espada santa no me afecta en este caso. Oh, nivel 62. No me había fijado en el nivel, pero bueno. Sí, es a cero, ¿vale? Y aún encima también... débil físicamente, así que perfecto. A ver qué me saca. Vamos a ver si conozco el Pokémon que me va a sacar. Haxorus. Buf, tipo dragón. Yo creo que lo suyo es que saque... A Waldo. Pero a ver el nivel, eh. Si no tengo... Tengo también con León, tengo... Basto Impacto. Pero León tiene que ser para Charizard. Vale. Vamos a sacar a Waldo. Tengo yo un Haxorus, tío. Tengo yo un maldito Haxorus. A ver, este tiene mucha defensa. Haxorus es bastante físico. Entonces... Podría... Molar. Podría resistir bien. Rompe moldes. No mola. Vamos a hacerle... Espera, espera. Vamos a ver detalles. 110. Ey. Y esto es 60. Vamos a hacerle Ventisca, aunque pueda fallar. Con la Ferrea no mola nada. Evita. Uf. Waldo usa Ventisca. Vale, 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 vale. Mitad de vida. Es súper eficaz. Qué pena que no le haya congelado. Con la Ferrea. En este caso sí que hace... Acierta. No llega a la mitad. Claro que sí. Hacerse... Con ataques súper eficaces. Vale. Acertamos. Uf. Tiene un 70 y me ha acertado los dos, eh. Súper bien. Vale, 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 vale. Ahí está. Muy bien. Waldo. A ver qué me saca ahora. Riperior. Riperior es acero tierra. Vamos a sacar... A ver. Vamos a sacar a Bisharp. No las tengo todas conmigo, pero yo creo que sí. Que Riperior es... Es acero. Acero tierra. Con excavar le puedo hacer daño. Tierra es neutro por el tipo tierra, pero... No estoy 100% seguro si es tipo acero, eh. A ver. De hecho, no sé si buscarlo. Riperior. Vamos allá. Pokédex. Tierra roca. Cagada total. Guay, no sé qué me hizo. Me la voy a jugar. Voy a sacarle a León. Ya directamente le hago... Voto agua. Subimos de nivel a uno encima a León. Voto agua directamente. Y fuera. Vale. No sé por qué pensé que tenía tipo acero al evolucionar. El Raijon. No sé. Me rayaba ahí. Hidrobomba. Hidrobomba. Uf, súper interesante. Es que este es 80. Y esto es 110, pero... Le quito golpe bajo. Le quito ya ida y vuelta. Es que me raya lo de 80%. 80%. A ver cuánto... Creo que tiene más... Joder, macho. 150 y 4. Tiene más especial. Pues... Venga, me la voy a jugar. Vamos a quitar voto agua. A costa de quitar precisión. Por ejemplo, en Ventisca me está yendo bien. Pero... Bueno. Vamos a ver. Jampear también sube. Tabri también. Dragapult. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Waldo con Ventisca. Muy arriesgado. Dragapult. Ahí lo tenemos. Ventisca, por favor. Lanza llamas. ¡Oh! ¡Oh, chaval! Cagada, ¿eh? A ver. Tiene lanza llamas. No le voy a hacer... Vamos a hacerle un fuego... Tratar de hacerle un fuego fatuo. Dragapult. Fuego fatuo. Vamos a tratar de quemarle. Voy a ir dañándole poco a poco. Porque tiene pinta de que esto va a ser largo. Es dragón fantasma. Le hemos quemado. A ver. Vamos a hacer golpe de calor, aunque no le va a afectar mucho. Bola sombra. Qué lenta la bola sombra. No le hacemos nada. Le daña aquí esto. A ver. Vamos a cambiar. Vamos a meter a Jean-Pierre. Y como va a cambiar rueda aural, yo creo que puede ser buena elección. Porque va a cambiar ahora de tipo. Si resiste el ataque, claro está. Bola sombra. Resístelo, por favor. Resístelo, Jean-Pierre. Vale. No es muy eficaz. Se quema. Y... Rueda aural. Yo creo que puede ser una buena elección. Espero que no falle. Lanza llamas. Y me quemo. Cago en la mar, tío. Porque con esto me subí a la velocidad. Espero que no me mate. En la quemazón. Me sube la velocidad. Igual hasta consigo golpearle yo antes. Vale. 10 PS. Él también se hace daño. Vamos allá. Triturar. Triturar y muere. Restaura todo. Qué perro. Ya no tiene quemadura. Qué perro, tío. Me quita. Me quita otra vez 10. Vamos a intentar hacer una rueda aural. Vale. Somos más rápidos. Le quito bastante. No le mato. Me va a matar la quemazón. Si no me mata él. Lanza llamas. Da igual. Es muy rápido este. Voy a sacar... Yo creo que voy a sacar a Tiago ya. Saco a Tiago. Yo creo que sí, que es lo más ideal. No creo que haga otro restaurar todo. De hecho, lanza llamas. Hacemos presión. Y vendetta. Lanza llamas. Él es más rápido. Cago en la mar. Necesito ser más rápido que el mono, ¿eh? Necesito ser más rápido que el mono. Si no, estoy realmente fastidiado. De hecho, no sé si sacar a Tabri primero. Arriba. No sé qué... Este es el mono. Tiene que ser el mono, ¿verdad? Vamos a sacar a este. Y ahora, si me lo mata, saco a Tiago. Arriba John. Yo creo que sí que debe de ser el monete, ¿no? El Grookey. A ver. Sí, efectivamente. Vamos a tratar de darle un golpe calor. A ver si soy yo más rápido. Me saca bastantes niveles. Nada. No resisto. Buf. Necesito aguantar ese ataque. Si no, estoy realmente fastidiado, ¿eh? Contiago. Le he cagado con Waldo, tío. Waldo no podía haber muerto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a usar una hiperpoción. Una hiperpoción. 120. Me recupera a tope. A ver si aguantamos ese ataque. A ver qué nos tiene preparado. Esfuerzo. Uf. No me quita mucho. Pico taladro. Dos picos taladro. Debería, si no uno, mandarla a dos. Batería asalto. ¿Qué es esto? No me saca mucho. Vale, 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 vale. Vale, pero me baja la velocidad. No fastidies. Ahora me va a hacer algo. Esfuerzo. Vale, no me quita mucho. Uf. No me quito mucho el primero. Pero el segundo, ojito, eh. Y nada, ahora viene Charizard. Dinamaxizamos. León. Charizard, Charizard. Cambiamos. Uf. Combate duro, eh. Al final, mirad todos los que me ha quitado, me ha llevado por delante. No pienso dejar mi reinado como campeón. Termino aquí ni hablar. 65, eh. Vaya cambio desde los líderes de gimnasio a esto, eh. Adelante, Charizard. Gigamaxizamos. Uf. A ver, a ver, a ver. Que es el Gigamax, eh. No es el Dinamax. Este tiene la... El... Sí. Yo creo que este no cambia... Al ser así, yo creo que no cambia de tipo. ¿Verdad? Seguirá siendo tipo fuego, ¿no? Como con las... Mega evoluciones. Que cambiaban a uno a tipo dragón. Vamos a verlo. Si cambia a tipo dragón, tengo vasto impacto. Vamos, Interleón. Maxi... ¿Cómo Maxiflora? No me lo creo. ¿Cómo tiene Maxiflora? Un Charizard. Menos mal. Fua, no me lo creo, tío. No me lo creo. Menos mal que a pesar de que me saca tres niveles... Le he matado de una, eh. Y él a mí... Con un ataque súper eficaz. Porque al final es uno tipo planta. No me ha matado. Milagro del amor hermoso. Ya os lo digo, eh. El imbatible derrotado. Este ha sido un combate histórico. Has ganado 15.600. Ojito, eh. Ojito, Leonel. Estaba cheo de... De dinero. Vale, vale, vale. A ver ahora qué pasa. Vale. ¿Eh? ¿Hola? ¿Cómo tarda, chaval? Enhorabuena, Milu. Me has derrotado a mí... El imbatible, Leonel. Y te has convertido en el nuevo campeón. Eres... Sin lugar a dudas, ser un entrenador. Ah, te has ganado mi más sincero respeto. No me ha dado tiempo a leer lo otro. Ahora que te has vuelto tan fuerte, me corresponde a mí pensar en el mañana. Los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar el presente, tan estrechamente ligado al futuro. En cuanto a ti, Milu. No dejes de creer en tus capacidades y en tu equipo, Pokémon. Luchad para construir un futuro prometedor que anheláis. El futuro prometedor que anheláis. No sé leer, tío. Pueblo de Galar. Aquí ahora ha nacido una nueva leyenda. Milu. Con su tremenda fuerza, podrá trazar cualquier camino que imagine. Permanezcamos todos atentos al porvenir que revelará ante nosotros. ¡Oh, mori! ¡Oh, mori! A ver, tengo que decir que al juego le faltan cosas. Le faltan cositas. Está bien, pero le falta un algo, tío. A mí en la región me parece súper bonita. Sí que un poco vacía al final. No tienes esa calle victoria que vete para arriba, vete para abajo, mueve esta roca. Le faltan puzles. Desde mi punto de vista le faltan puzles. Solo hay los puzles de los Ignatios, tío. Y llegas, por ejemplo, al del hermano de la Roxy esta, de las del Team Gel. Y ya es todo línea recta, combate y ya está. No tienes ni que responder nada, ni que mover ovejitas, ni puzles de los chorritos del agua. No sé, como el final muy escaso y le faltan cosas. Le falta chicha. El tener que hacer como cosas secundarias. No sé, le falta un poquito de chicha. Es bastante cortito, yo creo. Porque al final he hecho como 35 capítulos de unos 40 minutos. No es tan poco tanto. Si hacemos el cálculo, al final son 40 por 35. Son 1400 horas. No, en minutos, perdón. Entre... Ey, ¿qué he hecho? Entre 60. Al final son como 23 horas de juego. Vale, que me queda ahora ir a Porzacian. Me he liado con lo de los Pokém Cargos en algún caso. Es muy corto. Serán unas 25 horas de juego, o quizá menos. Un poquito corto me parece, tío. La verdad. Pero bueno. A ver si pasa esto. No puedo... Lo estoy dando, pero no hay manera. Bueno, pues aquí está Pokémon Espada. La verdad, el juego está bien. A mí me ha gustado mucho cómo está hecho a nivel artístico. Pero sí que es cierto que le falta un poquito... Lo que te digo. Falta contenido. Lo de los Pokémon, que no esté toda la Pokédex nacional. Pero bueno, ya han advertido que ningún Pokémon más va a estar. Los nuevos Pokémon, la verdad, es que hay alguno que otro que está muy logrado. A mí, quizá de los nuevos, el que más me ha gustado, quizá sea el Pulpo Lucha ese. Me ha molado mucho tanto la pre-evolución como la evolución final. Me parece que está muy guay. De los del equipo... A ver, Corby Knight está muy bien. ¿Qué más? De los starters, que por cierto ya los tengo todos. Y de hecho, Sobel lo tengo Shiny. Estoy tratando de conseguir a Grookey Shiny, pero no hay manera, tío. Me molan. Sí que es cierto que me mola... El que más me mola de la tercera evolución es el de... El de Grookey, precisamente. El mono me parece que es el que mejor está hecho. Luego, el de Sobel. La verdad es que Interleon me mola así, rollo estilo espía, tal. Sí que es cierto que cuando se hace grande le falla ahí un poco. Pero el que menos, el Cinderance, creo que se llama, es el que menos me ha molado. Sí que mola el rollo del fútbol y tal, pero artísticamente las manos... No sé, me falla ahí un poquito, la verdad. Pero bueno. Mirad, aquí como... Como gracias a los colaboradores y son los de las misiones. Si os fijasteis en... En los Pokken Cargos, son los escudos de los Pokken Cargos lo que te piden. Los Gulu. A ver si hay ahora algo. No sale la típica escenita... Fin. No sale la típica escenita de los Pokémon ahí como en... En el alto mando, en los altos mandos. La verdad es que esto no me ha decepcionado nada, ¿eh? Que no haya el alto mando no me decepciona nada. Pero sin duda, ¿eh? A ver esto. Es el inicio del juego. Vale, 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 vale. Vamos a arrancar el juego a ver dónde estoy. Supongo que estaré en casa de mis padres. No. No, 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 no. Uh, ya salió para poder ir. Estoy en casa de mis padres. Vamos a hacer el girito del campeón. Yeah. Ahí está. Uh, ya me ha dado el timbre. Uy, la Magnolia. Enhorabuena, campeón. Te ha traído un obsequio. Te he traído un obsequio para conmemorar tu victoria. La Master Ball. ¿Ves? Esto también me falla. Que no nos den, que no haya una torre como por ejemplo la torre del presidente. Que haya, para conseguir la Master Ball que tengas que luchar contra unos contra otros, un puzzle de arriba para abajo, pim, pam. Así, me parece un poco cutrillo, ¿sabes? No, no sé. No hacía falta que se molestase. Tras todo lo que ha conseguido, creo que es lo mínimo que se merece Milu. El fenómeno Dinamax es posible gracias a las estrellas de Xeo, que son fragmentos de Eternatus. Y fue precisamente despertar a Eternatus la causa de que toda la energía Dinamax se extendiese sin control a lo largo y lo ancho de la región. Entonces, un gran número de Pokémon Dinamax empezaron a sembrar el caos por todo Galar. ¿Quién sabe qué destino le hubiese deparado a nuestra preciada tierra si no hubiese sido por Milu y compañía? Ayuda a Paul, ¿eh? Hay que reconocer que Paul me ha gustado, ¿eh? La verdad. Berto, al final, pierde un poco el interés, pero bueno, se escurre demasiado pronto. Berto, me parece a mí. Pero hay que tener en cuenta que la energía Dinamax es una parte fundamental de la cultura de nuestra región. A mí no me ha terminado de convencer la Dinamax. No llega a ser una mega evolución, se queda ahí un poco estancado. No sirve de mucho, yo creo. No nos queda otra que esperar a que todos la utilicen de manera responsable. Hasta otra, Milu. Sigue siempre el camino que consideres correcto. Vale, 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 vale. Perfecto. Con todo lo que ha pasado, haber investigado tanto el fenómeno Dinamax para el presidente Rose debe de pasarle, pasarle en la conciencia a la pobre profesora Magnoria. A ver, ¿por dónde salgo? Manchlas, despierto un poquito, hombre. Vale, tengo que hacer varias cosas, yo creo. Recorre la región de Galar a tu aire. Me queda ir a por este. ¿Ya no aparece Paul? Uh, estoy de nochecita. Lulu. A ver, vamos directamente a por Zacian, supongo que será aquí. Tengo los Pokémon curados. Sí, tengo los Pokémon curados. Zacian, no sé qué nivel estará. Directamente igual le puedo lanzar la Master Ball y listo. Vale, estos, dejarme en paz. Uy, debería haberme saltado ahí. Rookie, Rookie D, tranquilo, bicho. A ver, este por aquí no me salta. Entiendo que es venir aquí. ¿No veis esto? Por ejemplo, cuando ibas a por Articuno, a por Zapdos y demás, no era todo línea recta de, venga, vente por aquí y ya está. No, 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 te tocaba dar 10.000 vueltas, acertijos, no sé por dónde era. Mira, por aquí puedo ir, que antes yo creo que no podía. A ver. Mira. Algo hay, vida esfera. Uh, la vida esfera. ¿Cómo llego ahí arriba? No hay... Vale, tendré que ir por otro lado. Eh, no hay, por ejemplo... Eh... ¿Cómo se llaman las antenitas que te salían para encontrar cositas? ¡Ay, mierda! Que ya lo tengo, ya te tengo, Wisin. Ya tengo a Wisin y a Koffing, la verdad. Gas reactivo, nos vamos a pirar. Huir, sin problemas, vale. Voy a quitarme la... La bicicleta, no me termina de... No, mierda, seré burro. Vale. Gas reactivo. Ahí está, vale. Tendremos que venir por aquí... Un Numa... Un Corviknight, directamente. No sé si era por aquí, eh. No lo recuerdo. Sí, tiene pinta, ¿no? O estoy volviendo para atrás. Ahí se puede pescar. Esto hay que investigarlo un poquito más. Esto ya lo haré... Un poquito por mi cuenta. Sí, era por aquí. Ahí está, Paul. Uh, vamos a guardar. No vaya a ser que la pife, pero bueno. Malo será. Que la pife. Turun, turun, turun. A ver, Paul, ¿qué nos dice? Milu, ¿qué haces aquí? Lo mismo te digo. Como aquí descansaban Zacian y Zamancenta, nunca viene nadie. Pero a mí me gusta porque puedes estar tranquilo y pensar. Eh, dices que has venido aquí porque sentías que algo te llamaba. No me digas más. Por cierto, enhorabuena por tu victoria. No me puedo creer que de todos hayas sido tú quien haya derrotado a Lionel. ¿Acaso lo dudabas, chico? Nadie había logrado arrebatarle el título. Es increíble, de verdad. Eres extraordinario, Milu. ¿Has conseguido algo que todos creíamos imposible? Me dejas sin palabras. Pues la verdad es sobre la bocina, eh. ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Te importaría enfrentarte a mí una vez más? Sin problema. Gracias. Pues vamos allá. Quiero comprobar la fuerza de la única persona que ha logrado vencer a mi hermano. Pero avísame cuando estés listo. Eh... Ya estoy. Venga. En guardia. Ahora hace el mismo gesto que el hermano. Duval. Vale. Vamos a hacerle... Yo creo que el más potente es... Cabeza de hierro. Pues cabeza de hierro que aún encima puede retroceder. Oh, qué perro. Doble patada. Pum. Tenía que haber hecho excavar primero. Eh... Me mata, ¿no? Eh... ¿Qué nivel es? 59. A ver. Mmm... Es que me da igual. Vamos a hacerle... Yo sé, con este mismo. Que le... Que le aguanto. Guau, doble patada, ¿no? Se me ha ido la olla. Se me ha ido por completo. Pero bueno. Este lo resiste bien. Ni he pensado en el doble patada. Está pensando en... Golpearle y ya está. Con algo bueno. Doble filo. No duele. Se hace daño. Y con el golpe calor debería morir. Efectivamente. Vale. Un golpe crítico. A ver quién me saca. Snorlax. Snorlitas, ¿eh? Eh... Eh... Pues... 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 Pues Jampier con... Demolición, ¿o qué? Jampier... Jampier con demolición. Vamos allá. Vamos, vamos. Que no vamos. Demolición. Joder, macho. Súper eficaz y no le quita nada. Machada. ¡Uf! La velocidad ha bajado. A ver. Eh... Vamos a sacar otra vez a... A Tabri. Le hacemos fuego fatuo. Y golpes de calor. Machada me quita bastante. Pero yo creo que otra la puedo resistir. O igual no, ¿eh? Fuego fatuo. Al menos me quedo con el fuego. No me jodas, tío. Fuerza esquina. A tomar huevos. Joder, macho. Al final me va a ganar este pavo. Vamos a sacar a Tiago. No me puedo creer que me vaya a ganar. Ahora al final... Ejercemos presión. Es que solo le he matado a uno, ¿eh? Machada. No la puedes evitar, tío. Ya la podías evitar, Tiaguiño. Tiaguiño. Tenías que haberla evitado. La verdad es que me ha dado un rendimiento brutal este Corvik Knight, ¿eh? La verdad, Tiago, se ha portado... Todo... Toda la serie. Al final. Ha usado ahí un restaurar todo. Pero bueno, con dos picos taladro... Ahí ya está. A dormir. Y listo. Vale, subimos de nivel a Waldo. A León. Cinderance, tío. No sé, ¿eh? En la juego. Me sorprende que sea tan pronto Cinderance, pero... A ver. A ver, 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 a ver... Sí, Cinderance. Vale, menos mal. Por darle rápido, ¿eh? A ver, Hidrobomba. No la falles. Ha evitado. Me cago en su madre. Agilidad aún encima. Se sube la velocidad. Doble filo. Joder, macho. Lo que golpeas. También se ha hecho daño. Hidrobomba. Vale. Uf, menos mal. Ahí está. Ahí está. My boy. Pinchurín. Pinchuchín. Tiago. Yo. Yo creo que Tiago... Oh, era eléctrico este. Es que... Oh. Me acuerdo qué Pokémon es, pero no me acuerdo qué tipo es. Bueno, vamos a hacerle un picotaladro. Era bicho eléctrico este. Picotaladro. Que, por cierto, ya lo tengo. No me he fijado ni... Soy gilipollas. Electropunzada. A tomar vientos. Seré burro. Es eléctrico, tío. Pokémon. A ver, puedo hacer golpe cuerpos o cabezazos con este. Con este puedo hacerle excavar. Vamos a ver si aguantamos los ataques que nos haga con excavar. Si atacamos el primero, yo creo que de un excavar le puedo mandar a dormir. Electropunzada. A ver si soy más rápido. Excavar. Vale, vale. Vamos para allá. Electropunzada nada. Evita el ataque. Y yo creo que es aquí le mando a dormir, ¿eh? Le saco un par de niveles. Y es súper eficaz. Vamos. No me he fijado, tío. No me he fijado qué Pokémon es. Vamos a sacar a... Mantengo a Bichard por saber qué Pokémon es. Uh. Este, ¿qué tipo es? Agua volador. A ver. Voy a... Sacrificar. Voy a sacrificar directo. Buceo. Es que, claro, no le afecta al excavar. Ha evitado el ataque. Es más rápido que yo. ¿Puedo sacar a este? Vamos a sacar a este, venga. Que no lo he utilizado. Resiste bien el ataque de buceo porque tiene buena defensa y buenos peces. Y vamos a hacerle una... Un golpe cuerpo. Venga, a ver si le paralizo. Alada cero. Súper eficaz. Golpe crítico. Perro del infierno. Pero como tengo tan buena defensa... Y el golpe cuerpo... Ostras, el pez. Ostras, el pez, macho. Macho, qué cosa. Alada cero. Súper eficaz. Se ha aumentado la defensa. Golpe cuerpo. Y... Con la subida de defensa... Sí, le mata. Creo que no le queda ninguno más. Y ahora me tiene que venir Zacian y Zamacenta. Corviknight, tío. Que le queda Corviknight. Corviknight. Uff. Uff. Complicado. Como no sea capaz de meterle una rueda... Aural... Me va a dar la turra, eh. No me acordaba de esto, tío. He tenido suerte que mi Corviknight... Tiene presión. Vale. Somos más rápidos y yo creo que de una le puedo matar. No. Me aumento la velocidad. Cara susto. Vale. Con una chispa... Con una chispita te vas a... Por ahí. Ahora somos siniestros, pero... Chispita. Pajaro osado. Qué perro. Oh, lo resisto. Pensé que es... Es bastante potente Pajaro osado. Pensé que me mataría. Tenía poca vida. Pocos PS. Pero bueno. Oye, no me voy a quejar. Jampear sube. Golpe. Me interesa sustituir y poner golpe. Es bastante, eh. Es que yo creo que no, eh. Es bastante potente. Me confundo a mí mismo. Pero es que... Tengo otro siniestro. Quita de munición. No. No voy a quitar... No voy a meter golpe. Tum tururum 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 tururum... Por algo soy el campeón, amigo. Todavía me cuesta creer que la diferencia entre tu fuerza y la mía sea tan grande. Oye, en este juego la verdad es que te forras bastante. Te pagan muy bien. Si ni el imbatible Lionel pudo contigo, era imposible que yo te venciese. Vosotros dos, ¿ya estáis liándola otra vez? Jejeje. Sonia. Enhorabuena por tu nuevo y flamante título de campeón. Gracias. Seguro que te ha felicitado mucha gente, eh. Gracias aquí, Sonia. ¿No deberías estar ayudando a la profesora? Verás, Paul. Yo no soy ayudante. Ya soy profesora. ¿Qué? En parte ha sido gracias a vosotros dos. Si no hubiese sido por el viaje que hicimos los tres juntos, no habría averiguado todo lo que sé acerca de la historia de Galar. Además, también gracias a este viaje, tengo un aprecio incluso mayor por los Pokémon. Así que os traigo una cosilla. Nada más y nada menos que el libro y encima firmado. Mi libro y encima firmado. Cuidadlo bien, eh. Libro de Sonia, eh. Objetos clave. Publicación de la profesora Sonia que trata de la forma amena en los recientes descubrimientos de la leyenda de la región de Galar. Pues que sepas que yo ya lo tengo, lo compré el día que salió. No veas la cola que había. No me digas, muchas gracias. Luego te lo firmo entonces. Mi abuela me ha dado su aprobación y he publicado mi primer libro. Pero esto es solo el principio de mi nueva vida como profesora. Jope, habéis llegado tan lejos los dos, os admiro muchísimo. Por cierto, chicos, ¿qué hacéis aquí? Esto, pues... Imagino que os habéis venido a devolver la espada oxidada y el escudo oxidado, ¿no? No pretendéis quedaroslo para siempre. Ah, es verdad. No me digáis que se te había olvidado. Bueno, no creo que Azacian y Zamacenta le sentase muy bien. Tal vez por eso sentiste que el bosque te llamaba de nuevo, ¿no, Milu? Hay que agradecerles a Azacian y Zamacenta por su ayuda a devolver la espada y el escudo. Aunque pueda que se vuelvan a cruzar en nuestros caminos algún día. ¿Quién sabe? Vamos a guardar... Vamos a guardar... Que aquí me temo... Que se viene. Devolver la espada, por supuesto. Y aquí se viene. Va a ser un capítulo mega largo, pero me da igual y quiero terminar ya el juego, chicos. Hemos tardado un poco más de la cuenta, pero aquí tenéis vuestras preciadas reliquias. Y bien colocaditas, ¿eh? No como estaban. En fin, nos volvemos a casa. ¿Qué vas a hacer tú, Sonia? Creo que voy a quedarme un rato más en el bosque. Quiero aún investigar un par de cos... ¡Eh! Buscanodos se está reaccionando. Vaya. Al fin damos con la fuente de esos infames berridos. ¡Anda! Es el espada y el escudo. Vaya peinados, tío. Vaya, vaya. Puede ser que tengamos ante nosotros a la historia... A la mismísima profesora, Sonia, autora de la historia de Galar. Eh... La misma, sí. ¿Acaso os habéis comprado mi libro? En efecto. Nos lo hemos leído de principio a fin. Pues sí. Hasta hemos publicado una extensa crítica en internet. Ese espantoso libro colmado de falacias inventadas no merecía más que una estrella. ¿Perdón? Yo jamás escribiría mentiras. ¿Pero de qué vais? Hay que ser maleducados. Me llamo Tizonio. Y yo Dargo. Por vuestras venas corre la sangre de la familia real de Galar. Somos famosos en toda la región. ¿Familia real? ¿A vosotros os ha ido la pinza? ¿De dónde habéis salido exactamente? Vaya, vaya. ¿Pero qué ven mis ojos? ¿No son... ¿No son estos la espada y el escudo de la leyenda? Pero están sucios, mugrientos. No pueden ser los auténticos. Me da repelús solo de imaginar tocarlos con mis bellas manos. Ha cogido la espada y el otro el escudo. Sueltad eso ahora mismo. Acabamos de devolverlos a su sitio. Chitón, niño. Tan solo hemos recogido la chatarra que estaba tirada en medio del bosque. Efectivamente, si tienes alguna queja, será mejor que tengas alguna prueba irrefutable de que esta basura no nos pertenece. Pero eso... Eso es imposible. Son muy importantes para Zacian y Zamacenta. Devolverlos ahora mismo. ¡Uy, uy, uy, uy! Qué impertinente es la plebe. Vamos a tener que enseñaros a respetar a la realeza mediante un combatito. ¡Uy, uy, uy! Os vamos a dar la lección que el examen será doble. ¿Y eso qué significa? Yo soy el gran Tizonio. Te concederé el honor de ser tu oponente. Pero si no tengo los Pokémon curados... ¡Syrfetch! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Que me la va a liar? Pero si tengo... Tengo todos los Pokémon mega tocados, tío. Y tiene cuatro Pokémon, tío. Es que no me lo creo. Qué liada, chaval. Al menos le golpeamos un poquito. Atizar. Nada. Voy a morir, claramente. No he curado. Supongo que será parte de la historia el terminar así. Voy a darle una hipopoción a Tiago. Voy a tratar de ganar el combate porque si no... Igual me pierdo algo. A ver qué me hace. No me recupero de todo, pero me recupero bastante. Asalto estelar. ¿Qué ataque es este, tío? Y crítico. Tío, ¿en serio? Voy a usar... Me da igual. Voy a usar Revivir Máximo. Lo tengo clarísimo. El Corbinite tiene que volver a la escena. Aparte nivel 60, ¿eh? Y que tampoco se quedan atrás. Revivir Máximo. Usar... En Tiago. Hombre que no. Hombre que no. Vale. Tiene que recuperarse de su ataque. Vamos a sacar ya este. Vale. Presión. Hoja aguda. Vale. Y ahora, Picotaladro, te tienes que... Que ir un poquito a la verga. Vale, 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 vale. Bisharp. Vale. Eh... Tipo Acero. Me venía bien mi Bisharp. No os voy a engañar. Vamos a sacar a Waldo. Vamos a Revivir Máximo a mi Bisharp. Me lo matará y saco a Bisharp. Revivir Máximo. A ver qué me hace su Bisharp. Cabeza de Hierro. Me lo mata. Vale. Hay que ganarle. Hay que ganarle para saber toda la historia bien. Vamos a hacerle el Excavar. Un bisar pausador. No hay que ganarle el Excavar. Cabeza de Hierro falla. Le quitaré un poco más de mitad de vida, yo creo. Efectivamente. Cabeza de Hierro. Me hace más daño del que yo pensaba, siendo poco eficaz. Pero bueno. Con el siguiente ya le matamos. Falla. Espero no tener que enfrentarme yo a los dos. Yo creo que... Yo este porque he escogido espada. Pero en el juego de escudo supongo que tocará el otro. No sé qué Pokémon es este. Vamos a seguir luchando. Ah, vale. Menos mal. A ver qué me hace él. Espada Santa. ¿Cómo es posible? Si estoy debajo de la tierra. A ver qué es más potente. Si la Vendetta. 70. Pues le toca a León. Y aún le queda otro más. Aparte de este. Me cago en su madre. No le mata, tío. Espada Santa. A tomar vientos. Uf. Golpe bajo. Vale. Vale, 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 vale. Polisopod. Pues... Vamos a mantener. Basto impacto. Joder. Me deja... No le quito una mierda, tío. Ida y vuelta. Para golpearle. Casi soy más rápido. No sé para qué. Jampier. Jampier debería curarlo. Vamos a sacar a este. A tiaguinho. Hidroarillete. Pico taladro. Y para tu casa. Vale, 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 vale. Le ganamos. Le ganamos. Concho la madre. Vale, vale, vale. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Mis pobres Pokémon. 8000. Si es de la realeza. ¿Cómo que 8000? Ha recuperado espada oxidada. Menudo despropósito debilitar a mis adorables compañeros de paseo. Eres bastante fuerte. Eso no te lo negaré. Parece que tu amiguito no ha tenido tanta suerte. Perdóname, lo que he fallado. ¿Qué te carcome por dentro, joven? Me ha parecido que tenías la mente en otro sitio durante nuestro encuentro. Un momento, hermano. ¿No es este chico el que detuvo a Eternatus? Vaya, vaya. Ahora que lo dices, tienes razón. Este de aquí no es más que un usurpador de la que debería haber sido nuestra gloria. Y según tengo entendido, también se hallaba presente cuando el hermoso mural de nuestros antepasados pintaron con sus propias manos se vino abajo. Menudo canalla. ¿Cómo os has destruido el valioso legado del que nuestra cuna se ha vanagloriado durante generaciones? ¿El mural? ¿Te refieres a esos garabatos que escondían las tatuas de Zacian y Zamacenta? Además, su derrumbamiento no fue cosa de Milu. Minucias, Minucias. Ha llegado la hora de nuestra retirada. La próxima vez que nos veamos tendremos Pokémon más fuertes y sufriréis una derrota apoteósica. Perdedores. No podía haberlo dicho mejor. Pol, espera. Este muchacho no tiene remedio. Mira que salir detrás de ellos de forma... De esa forma. Menos mal que tú sabes mantener la compostura, Minu. Aún no me creo que Pol haya perdido contra ese tipo. Parecía estar algo distraído. Quizás ha sido por eso. Me pregunto si estará un poco de bajón por haberse quedado sin su meta. Ahora que tú te has convertido en el nuevo campeón... En fin. Creo que me hago una idea sobre dónde ha podido meterse esos tipos tan extraños. Tizonio y Dargo era. ¿Te parece que vayamos al laboratorio Pokémon de Pueblo Par para hablarlo tranquilos? Claro. No hace falta... Ni falta que te lo dijese, ¿verdad? Gracias. Me vuelvo al laboratorio. Hasta luego. Bueno, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Voy a ir al laboratorio ahora. Y nada, voy a tratar de grabar todo de seguido y terminar el juego. Es una hora de capítulo lo que al final me ha salido. Pero bueno, pensé que iba a ser más rápido lo de Zafian. Y son cosas que pasan. Pero bueno, espero que aún así hayáis disfrutado. Que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados a este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡No me falléis! ¡No me falléis!